Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Echate un ritmo, Jabo, para los demás! Ok, voy a chizo con guitarra, ¿ah? ¿Pongo? En general, disco Ok, ¿cómo estás? ¿Y en tránsula de batería? Ahí estás, voy con el saxo de batería ¿Cómo estás de batería, saxo? Más tarada ¿Vale? Listo Ok No los conozco mucho, chicos Vamos, batería, con vocales ¿Vale? Entonces ¿Cómo te llamas? ¿Vale? 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 Cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!